¿Perdé, Quiro? Las seis personas asesinadas son velados en los portales de las viviendas, donde se cometió la masacre. Amigos y familiares de las víctimas aún no salen del asombro y de la maldad por parte de los sicarios. Pero arriba está el criador que ahí los ha deprimido, porque cuántos niños huérfanos nos quedan hoy día, dijo. Asdrúbal, Mariana, Mario, Melanie, Carlos y Magali son las seis personas asesinadas. La noche del domingo eran integrantes de una misma familia. A las tres viviendas donde se encontraban llegaron los victimarios y a todos les dispararon. Utilizaron armas cortas y fusiles. Han llegado unas camionetas con alrededor de 12 personas, ingresan al domicilio y cometen este acto delictivo. En el lugar de los hechos, personal de criminalística levantó alrededor de 50 indicios balísticos de arma larga y 9 milímetros. Las víctimas se encontraban en las salas y dormitorios. Durante el suceso, un adolescente de 14 años resultó herido. Un menor de edad resultó herido, el cual fue trasladado hasta el hospital León Becerra del Cantón Milagro. La masacre ocurrió en el recinto La Leona, sector Yaguachi, provincia del Guayas. Entre los fallecidos consta una pareja de esposos que residía en Guayaquil. Habían viajado con sus tres hijos a pasar el feriado. El señor logró esconder debajo de la cama a los más pequeños. El de 14 recibió dos disparos. Se encuentra en un hospital. Sus hermanitos salieron ilesos. Solamente escuchamos nomás esos que tiraron. Habían esas balas que habían tirado y no salió. Ninguno de la familia asesinada registra antecedentes penales. Creen que los sicarios se equivocaron y acabaron con las vidas de personas inocentes. La familia noble tranquila, pero así es pues, dijo, cuando ya a la hora que le llegue el destino, la mala suerte. La policía con sus unidades élites levantan información para dar con el paradero de los criminales. Las autoridades manejan dos hipótesis del suceso. Una de ellas, aparentemente los doce sujetos armados, buscaban a un miembro de la familia que sería integrante de una banda contraria. Querían asesinarlo. Como no lo encontraron, mataron a sus seres queridos. Paul Tutibén, 24 horas.